Seguimos con más información porque el despegue de la misión Starlink de Boeing desde Cabo Cañaveral en el estado de Florida ahora será el 5 de junio. La NASA explicó que el despegue interrumpido esta tarde a sólo cuatro minutos de su partida se detuvo porque el secuenciador de lanzamiento en tierra no se configuró correctamente durante la cuenta regresiva final. El de hoy llevaría por primera vez a dos astronautas a bordo. Se tratan de Sonny Williams y Butch Wilmer. La última cancelación fue el 6 de mayo por problemas técnicos.